¿Te imaginas poder analizar cientos de mensajes de clientes y saber lo importante en segundos? ¿Organizar un proyecto o carpeta solamente con una línea de texto? Te hablo de Gemini Click. Y no es solamente un chatbot, se trata de un agente de inteligencia artificial que puede tomar el control de tu ordenador para hacer tareas por ti. Puede lanzar programas, interactuar con otras aplicaciones que funcionen por texto y ejecutar scripts que a su vez manipulen archivos o se comuniquen con otras aplicaciones. ¿Para entendernos mejor? No, su control es de sistema y no visual. Es que lo convierte en una bestia para automatizar y poder hacer virguerías en nuestro ordenador. Vamos a ver paso a paso cómo instalarlo para que tú lo puedas tener en tu ordenador y puedas juguetear con él. Y vamos a ver dos casos reales y útiles para que te inspire y te surjan un montón de ideas. Lo primero que vamos a hacer para que funcione Gemini Click es instalar su base en la que tiene que operar, que en este caso es Node.js, que viene además con un gestor de paquetes que se llama NPM. Digamos que Node.js sería como un sistema operativo, no claro, literal, pero sí en el sentido de que proporciona el entorno necesario para que nuestras herramientas funcionen. Y NPM sería como la tiendita de aplicaciones, desde donde instalamos Gemini Click y otras herramientas que trabajan con JavaScript. ¿Y cómo sé si ya los tengo instalados? Muy fácil, abres la terminal, pones el comando npm-v y si te sale un numerito, enhorabuena, te saltas el paso de instalación. Pero si no te sale un numerito, te dirá que no se reconoce el comando. Y ahí sí tendrás que ir a la página de Node.js, que te he dejado el link en la descripción del vídeo, bajar, elegir tu sistema operativo, clicar y cuando lo tengas simplemente ejecutar y seguir todos los pasos de la instalación. Que yo aquí en este caso no sigo porque ya lo tengo instalado. Con Node.js ya instalado, lo único que necesitamos es la terminal, por lo que puedes cerrar el navegador y todo lo que tuvieses por ahí abierto. Lo siguiente va a ser poner el comando de instalación para Gemini. El comando es el que ves en pantalla y también te lo he dejado para copiar y pegar en la descripción del vídeo. Lo ejecutamos, metemos nuestra contraseña de root, que por cierto, si el comando npm te ha dado error, te dejo también un comando adicional para que lo ejecutes y detrás de ese comando ya puedas poner este. Ya tenemos todos los paquetillos, vamos a inicializar. Y tenemos lo primero para elegir el temita, la apariencia con la cual la vamos a tener dentro de nuestro terminal. A mí la verdad es que el que me sale por defecto me gusta, entonces lo voy a dejar. Pero bueno, puedes elegir entre todos estos que como ves, vale, voy a darle a Enter. Y aquí lo que te aconsejo es que utilices el login a través de Google, casi lo tienes gratuito. De todas maneras ya haremos vídeo para ver un poquito más en detalle e ir profundizando en todas las opciones, planes, etcétera, que tenemos para trabajar con esta herramienta. Se va a lanzar la ventana para hacer nuestro login con la cuenta de Google. Vamos a iniciar sesión. Ya tiene autorización. Y vamos a volver al terminal. Una vez que estamos aquí, lo primero, hay un comando que es el de Tools, con el que puedes ver qué es lo que hay ahora mismo disponible para hacer. Si ponemos la barrita invertida, vamos a poder ver todas las opciones con las que contamos. Que por cierto, si has elegido un tema que no te gusta nada y quieres cambiarlo por otro, verás que tienes aquí, le das a Enter y puedes volver a elegir el tema que quieres. Y como en cualquier otra terminal, tenemos el comando de Clear que nos permite borrar y resetear nuestra terminal. Para el primer caso vamos a ver cómo puede ayudarnos con tareas dentro de nuestro ordenador. Tengo la carpeta caso 1 preparada para la práctica, pero quiero asegurarme primero de que Gemini esté en el directorio adecuado, así también podré dar después órdenes mucho más sencillas a la hora de referirme a la carpeta. Quiero que establezcas como directorio de trabajo caíz mi carpeta desktop, mi escritorio, para todas las operaciones que te voy a pedir en esta sesión. Vale, me dice que ya está dentro del escritorio, entonces puedo empezar a referirme a la carpeta caso 1, por ejemplo, de una forma más fácil, sin tener que dar rutas absolutas. Primera tarea sencilla. Vamos a pedirle que examine la carpeta de caso 1 y que nos devuelva cuáles son los ficheros que ocupan más espacio. Nos lista todos los ficheritos que está leyendo y nos pone por orden estos ficheros. Vamos a comprobar en la carpeta y vemos que efectivamente todo cuadra, aunque iconos para la web aquí está abajo, pues porque en su interior hay contenido que sumado, aunque ahora mismo aquí la vista de nuestra ventana no nos lo esté mostrando, al menos en mi caso, aquí sí que ha validado el peso que tiene y la ha clasificado. Lo siguiente es muy útil, saber que tiene un fichero comprimido, sea RAR o ZIP, sin la necesidad de descomprimirlo y ocupar espacio en tu ordenador. Para ello vamos a lanzarle también la petición, que le pedimos que lo mire y nos diga qué es lo que contiene, empieza a ejecutarlo, a mirar, tiquití, y nos devuelve que hay un, dos, tres, cuatro, cinco imágenes en su interior. Vale, será verdad. Siguiente uso, no vamos a coger y vamos a descomprimir nosotros, vamos a pedirle que descomprima. Vaya que va, aquí nos muestran los ficheritos. Más cositas. Tengo el arte de los buenos hábitos en PDF, que como puedes ver tiene 227 páginas. Voy a pedirle que lo lea y que me saque pues en tres frasecitas, que es lo más importante en un resumen. Empieza a leer el PDF y aquí tenemos el resumen, ¿vale? Donde nos destaca que explora la profunda conexión entre nuestros hábitos alimenticios, actitud mental, bla, bla, bla. Antes de continuar al caso 2 voy a hacerme aquí grandecita y nos vamos a poner románticos. Le he pedido que a ver que entre las playitas así más románticas de Andalucía, que hospedaje, por menos de 120 euros la playa, que no estoy muy petada. Oye, para darle una sorpresa a mi churri. Aquí ya vemos algunas playitas románticas. Pues mira, ni tan mal. A ver, que si lo hiciera de verdad le pediría además los links de la fuente, donde ha encontrado la posibilidad de reservar a esos precios, etc. Pero oye, para hacernos una idea, llegamos por fin al caso 2. Nos convertimos en una pizzería. Para esta práctica he preparado dos ficheros CSV. Uno contiene una tabla con datos de nuestros clientes y el otro una relación de comentarios que hemos recibido a lo largo del tiempo, pudiéndose ver que tenemos la información desde qué canal nos ha llegado y también los datos del propio usuario para poder relacionarlo con el otro CSV. De primera vamos a pedirle que analice a ver cuántos comentarios negativos hay, en qué canales y después a ver si nos da algunos consejillos. Aquí tenemos que se han detectado un total de 22 comentarios negativos bajo el nivel de satisfacción insatisfecho o muy insatisfecho. Nos da la relación con fechas. Y después dice que se observan unos patrones. Trazos en la entrega, problemas en la aplicación. Ay, el equipo va a tener que trabajar más. Ay, y después nos da unos consejillos para solucionar las incidencias repetidas. Pues nos dice que hay que optimizar la logística de entrega, de ruta, bueno. En resumen, mucha información que de ser real, desde luego, nos estaría ahorrando mucho tiempo. La verdad es que podríamos hacerle mogollón de preguntas, pedirle que nos hiciera un informe para dirección y que lo generase en un doc, en un HTML, que nos preparase el mail de envío, muchísimas cosas, muchísimas. Ya con todos los ejemplos que hemos visto hoy y la serie de vídeos casos concretos y completos que vamos a trabajar, yo creo que puedes hacer cositas. Y es que no es solamente una herramienta, es otra forma de interactuar con tu ordenador, de tomar el control y de que la tecnología sí que esté a tu servicio. En el vídeo de hoy no hemos rascado más que la superficie, esto ofrece mogollón de cosas y te paso la patata caliente. Déjame en comentarios qué es lo primero que tú automatizarías en tu ordenador. Y eso es todo. Recuerda que si eres una cosita guapa habitual, levantando manita y comentando, estarás apoyando mogollón el canal. Y si eres una cosita guapa que acaba de llegar, cotillea los vídeos. Y si te gustan, suscríbete, porque cuantas más cositas guapas curiosas seamos aquí, más proyectos chulos podremos hacer juntos. Un besito. ¡Adiós!